Sabemos que son personas valientes, decididas y comprometidas con la superación, sobre todo, de nuestra comunidad. Les deseamos el mayor de los éxitos, señor Presidente Municipal, y a los demás integrantes del Cabildo que en esa administración usted encabeza. Gracias. Presidente Municipal. A continuación, cedo el uso del micrófono al señor Arnulfo Urbiola Román, Presidente Constitucional de nuestro querido Río Verde. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo les quiero decir varias cosas. La primera, que el himno nacional es tan importante como lo escucharon ahorita su compañero. Donde unos jovencitos, unos niños, fueron héroes y son héroes de nuestra patria. Por ese respeto a nuestra nación, a nuestra bandera, por defender nuestro hogar, por defender nuestra nación. Nuestros tres ejes, seguridad, educación y salud. Y hoy venimos a hacerle honor al de salud con este aparato que traemos para que tengan su limpieza dental, para que tengan su consulta aquí con la doctora dentista. Y todo esto es prevención. Si se fijan, estamos trabajando los tres. Educación, la prevención, la salud. Y con ello tenemos una seguridad en nuestro hogar para poder ir a trabajar todos los días con salud. Así que felicidades por este nuevo aparato que tienen aquí en su clínica, donde estamos trabajando de la mano todos en conjunto. Gobierno municipal, el sector salud, pero lo más importante, ustedes, los ciudadanos de Pastora, que hoy están trabajando de la mano con nosotros, con los tres comités, seguridad, escolar y de salud. Felicidades a todos ustedes y que este aparato les sirva para que prevengan la salud dental de todos los habitantes. Muchas felicidades. Gracias.